Por eso, es imperioso cumplir estrictamente la cuarentena total para evitar un contagio masivo con una curva ascendente exponencial. Hago un nuevo llamado a todos los ciudadanos, quedarse en su casa, para salir exclusivamente a realizar las compras de alimentos en la forma establecida, una persona por familia y al centro de abasto más cercano. Compatriotas de nuestro país, están regresando y justamente por el efecto de esta pandemia. A ellos no se les puede negar el ingreso, pero deben cumplir medidas estrictas de aislamiento. Hoy en la frontera de Brasil, en Puerto Quigarro específicamente, hemos tenido 45 compatriotas nuestros, que están ingresando al territorio nacional y que se quedarán aislados en hoteles de Puerto Quigarro por 15 días bajo vigilancia epidemiológica. Hemos estado en contacto de anoche con nuestro alcalde de Quigarro, señor Ibaratelo, que ha hecho un extraordinario trabajo con el comandante de la Armada y nuestra gente del sede para poder prevenir y para poder prever esta situación, en el entendido de que no solamente serán estos 45 compatriotas, con nacionales, sino que vendrán otras personas y tendremos también la disponibilidad de tener a esta gente en cuarentena. Desde aquí quiero reconocer también el esfuerzo de todo lo que estos días trabajan para superar esta crisis. A los médicos, enfermeras, personal sanitario, policías, militares, funcionarios de servicios públicos esenciales, trabajadores de las industrias alimenticias y proveedores de productos de la canasta familiar, a todos ellos mi agradecimiento y los animo para seguir con ese ímpetu y compromiso social. Como saben, hace unos días presentamos un plan para fortalecer nuestro sistema hospitalario. Pretendemos ampliar las camas de atención para afectados por el virus. Este plan estamos trabajándolo en conjunto con el gobierno nacional y con los gobiernos municipales. Se incorporarán 500 camas adicionales. En el caso de terapia intensiva para enfermos críticos, tenemos actualmente entre el sector público, la seguridad social y clínica privada, 213 unidades de terapia intensiva. Obviamente ustedes saben que una terapia intensiva cuenta con los monitores, las camas especiales, los respiradores y todo lo que conlleva a tener estas unidades. 25 de las cuales tenemos a disposición del COVID. Estamos agilizando la habilitación de 12 unidades de terapia intensiva adicional en el Hospital de Tercer Nivel de Montero y el gobierno nacional ha comprometido una importante cantidad de unidades de terapia intensiva de las que se está adquiriendo nacionalmente. También agradecer a las empresas privadas por los aportes en equipos de protección, respiradores, manuales, alcohol y otros productos. Asimismo, quiero resaltar que algunas empresas de entrega a domicilio han ofrecido su servicio gratuito y esto ayudará para que la gente pueda quedarse más en su casa. He encomendado a un equipo de la gobernación organizar voluntarios para que los jóvenes puedan asistir a las personas mayores de 60 años que viven solas comprándoles sus alimentos y llevándolos a su casa. Un especial agradecimiento al sector empresarial que a través de la Feria de Exposición FECMO nos han ofrecido sus instalaciones que en este momento vamos a ir con nuestro Secretario de Salud y el Director del Sede para que ahí podamos prever de hacer un campamento sanitario porque tiene todas las condiciones para ese efecto. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Si quiere más técnica o es más referente a esta temática también pueden hacerla con Oscar o con nuestro Director del Sede. La más drástica que se puede tomar es la que hemos hecho hoy y la que estamos haciendo y cumpliendo hoy que es la cuarentena. La cuarentena y por eso es que insistimos en pedirle a la población que la cumpla estrictamente. Hemos entrado ya en la curva ascendente que han entrado todos los países de Sudamérica. De aquí para adelante esto va a ser exponencial y la única manera de reducir esto que en gran medida, por eso mi agradecimiento a todos los que estamos haciendo esta cruzada es que hemos retenido, hemos podido contener, pero lo que no se va a poder contener, vengo diciéndoselo con toda la sinceridad, es este aumento que va a haber de contagios porque ya estamos en la fase de contagios locales y contagios comunitarios. La única forma de parar este contagio o de minimizarlo es que la gente se quede en su casa. Tiene que la gente tener conciencia de eso, la policía, los militares. Yo personalmente he salido hoy a las seis de la mañana, a las seis de la mañana, solo y he estado dando vueltas por la ciudad y había circulando vehículos y había personas también circulando y me encontré con dos ancianos que estaban en la calle y lo que he hecho y lo que le pido a todos es decirles, explicarles rápidamente el peligro que están teniendo y concienciarlos de esa manera. Entonces vuelvo a repetir, lo último que quedará ya será una medida de excepción que tendrá que tomar el gobierno, pero esa medida de excepción es algo parecido, no sé si a un estado de sitio, digamos, o un estado de sitio. Pero en la medida en que nosotros respondamos como lo estamos haciendo mayoritariamente, vamos a estar bien. Gobernador, hace instante indicaba en Congreso y Prensa el Ministro del Gobierno que pedirá expresamente hoy mismo a la Presidenta de un estado de sitio en aquellas zonas donde no se está respetando esto. ¿Cree usted que esta sería la mejor medida para que la gente haga conciencia a esta cuarentena? Cualquier medida que pueda tomarse para prevenir el contagio, cualquier medida que sea necesaria para que podamos proteger la vida, cualquier circunstancia adicional va a ser apropiada porque lo que está en fuego son la vida humana. No la conozco de esa medida, ni estoy al tanto de ello, como usted lo dice, ha sido recién comentada hace unos momentos, pero seguramente que próximamente también nos harán saber a nosotros. Gracias. Gracias.